Muy buenos días, si usted nos está sintonizando, somos Telediario Al Amanecer. Por supuesto, mandarle a usted la información de lo que sucede en Guatemala y el mundo. Vamos a actualizar lo que está sucediendo con el tema del coronavirus, esta pandemia, pero en Estados Unidos. Y de hecho, el presidente de Estados Unidos, el presidente Trump, mencionó que se están llevando 300 mil pruebas diarias de COVID-19. Y todo esto en la reapertura de algunos de los estados. Y uno de los estados más afectados es el estado de New York, que este viernes reaperturará algunos espacios. Pero todo este informe lo tiene la periodista Natalie Salas desde Washington. Así que tenemos el reporte. Adelante, Natalie. Muy buenos días. El presidente Donald Trump aseguró que se están realizando 300 mil pruebas diarias de COVID-19 y anunció que destinarán mil millones de dólares adicionales para incrementar la cantidad de pruebas diagnósticas. Ahora que más de la mitad del país ha entrado en al menos la primera fase de un proceso de reapertura económica. Sobre los casos de COVID-19 que se están presentando en las personas de su equipo y del equipo del vicepresidente Mike Pence, el mandatario dijo que Pence se realizó el test y ha resultado negativo. Sin embargo, se han extremado las medidas de seguridad, por lo que ahora es requerido que todos aquellos que se reúnan con ambos deben llevar mascarillas. Con respecto a la economía y al proceso de reactivación que está en curso, Trump dijo que cada estado es autónomo sobre cuándo y de qué manera va a suavizar las restricciones y volverá a las actividades. Y justamente sobre esto, el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, dijo que el estado va a entrar en el siguiente paso de lo que denominó una travesía histórica cuando el viernes de esta semana algunos negocios no esenciales comiencen a reabrir sus puertas, pero con nuevas medidas preventivas. Recordemos que Nueva York es la entidad más afectada con más de 335 mil casos confirmados de coronavirus. Los principales criterios que van a tomar en cuenta para la vuelta a la normalidad van a ser mantener la tasa de infección por lo menos por debajo del nivel de un brote, mantener la capacidad del sistema de salud pública para atender a los pacientes y realizar abundantes pruebas y un fuerte proceso de rastreo de los contactos de los enfermos para ayudar a aislar a los contagiados. Según la Universidad Johns Hopkins, aquí en Estados Unidos se contabilizan más de 1 millón 340 mil casos y las muertes han superado las 80 mil. Desde Washington, con la Agenda Informativa del Día, soy Natalisa Salas Guaitero de La Voz de América para TN23.